Maray, toda una vida juntos En sus programas deportivos Felicidades, abrazo grande, gigantesco Disfruten, celebren los 35 años Y que estén muy, pero muy bien Se les quiere como siempre a todos los copiatinos Chao, un abrazo de verdad 22 de diciembre, 35 años Maray, una radio muy nuestra Y la más escuchada